Música Desde niños aprendimos que de la montaña rusa uno baja con el miedo como excusa Nos cuidamos, nos volvemos una pausa, nos fugamos y escondemos en el fondo de distintas causas Las televisiones se desviven por mostrarnos como es el mundo, como se divide, como es de profundo Somos reyes en nuestra razón, ignoramos que no somos dueños de esta información Asumimos que los riesgos son un despropósito, ofrecimos la bondad como en depósito Arrastrando a nuestros hijos a formar en sus colegios, sucumbimos extasiados como ante un misterio Nos pusimos una cincha y por debajo de la escuela, aceptamos la resignación como secuela Le colgamos colores a la ansia, sometimos la testuz, empezamos a tomar distancia Consensuamos que este invento se llamara democracia, aceptamos su discurso y su falacia Invisibles nos pusimos a la fila, obedientes nos lamimos la saliva Escoquimos paralíticos para representantes y para sentirnos bien Le llamamos cabezas, pensantes, presidentes, diputados, dirigentes del partido Sin saber que alimentábamos al enemigo, colocaron la piedra en el medio de la diana Censuramos la filosofía, clausuramos la ventana Ayerna, compadre, y ayerna Compadre, si quieres que me calle me tienes que disparar Compadre, y ayerna Compadre, y ayerna Compadre, si quieres que me calle me tienes que disparar Comenzamos a hacer elecciones Cada quien escogía su afán Y pagamos de nuestro bolsillo Sus cenas y puros caviar y champán Su moderna, su oficina, su seguridad y orgía Pagamos con un subsidio su mierda de ideología Cuatro tipos desarmados desarmaron la poesía Cuatro fuegos asesinos disfrazados de mi policía Impusieron su apellido, inventaron el dinero Le dieron a los vencidos jarabe de puro suelo Elevaron la injusticia y sobre el pedestal del mundo Colocaron al idiota, al más inculto Desde entonces casi siempre, cada cuatro años Entre gentes para los que tú sigues siendo un extraño Se reparten el botín y tu comida Se reparten tus derechos, tu trabajo, tu fatiga Año a año es el año fruto de esta libertad Es la sangre que le cuesta la vida a la humanidad Si quieres tener comida, pasa hambre Si quieres tener oxígeno, has de cruzar el alambre Alambrada, barricada, pozo, golpe, con septina Ser el precio con el que se te atragante la comida Cuando logras reponerte ya te ha vuelto el enemigo De otro tipo que comparte tu pobreza, tu destino Que se le secó el cerebro como un cacahuete Y el que le lanzó la recesión como al retrete En los brazos de otro tipo que le ha tocado el orgullo Defendiendo la historia de un dictador y de un capullo Hoy la gente crea bandos enfrentados Asediando a su vecino se coloca al lado del mercado Con ideas preconcebidas sin pudores Olvidándose que Roma nunca ha pagado Traidores, gente como zombies que olvidando la comida Olvidaron como pasa brillantemente la vida Alguien sabe lo que es el poder Es lo que hace con tu vida a tu jefe y le va también Yo lo espero que no sigan funcionando los despojos Allá afuera y allá arriba No hay justicia para nuestros ojos Un mensaje para los que gozan haciendo el rapaz Mientras no hay un campeón real en este mundo No habrá paz No habrá paz Compadre Y si quieres que me calle me tienes que disparar Compadre no habrá paz Compadre no habrá paz Compadre Si quieres que me calle me tienes que disparar Desde niños aprendimos que de la montaña rusa En la montaña rusa ¡Gracias! 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 Gracias.